Complicado el día, la gente estaba preguntando desde muy temprano si había actividad bancaria. El banco funciona perfectamente, todos los bancos, lo que sí hay preocupación por el tema del abastecimiento de billetes en los cajeros automáticos. Hay que estar atentos a este tema, teniendo en cuenta que desde ayer están en conflicto los transportistas de caudales a nivel país. También se estaba anunciando un paro de transporte que iba a afectar a distintos ámbitos de transporte. Por lo pronto, y hasta donde pudimos averiguar, no va a haber desabastecimiento de combustible en la capital riojana, tampoco con el transporte de pasajeros de larga distancia. Lo que nosotros estamos viendo ahora es movimiento básicamente de todo lo que es colectivos que van al interior de la provincia, que no se van a ver afectados para nada. Recordamos incluso los últimos paros de transporte a nivel nacional que hubo con respecto a colectivos. Básicamente no afectó para nada lo que tiene que ver con el transporte que va hacia el interior provincial. Las empresas nacionales, de acuerdo al relevamiento que estuvimos haciendo en la terminal de ómnibus, donde justamente estamos, es que no hay ningún tipo de novedades al momento. Se saca el pasaje para hoy, están llegando los colectivos, se está manejando todo con total normalidad. De todas formas, obviamente que hay que seguir muy de cerca qué es lo que pasa a nivel nacional con las negociaciones para saber si se acentúa o no el paro y se va a ver afectado o no el transporte nacional, sobre todo. Bueno, sé que están ya... Bueno, sé que están ya...